Esto resume eso, cuando digo que viejita linda tienes que entenderme no te preocupes todo va a cambiar yo sufro mucho madrecita al verte necesitada y no te puedo dar a veces lloro al sentirme impotente son tantas cosas que te quiero dar y voy a luchar incansablemente porque tú no mereces firmar los caminos de la vida no son como yo pensaba esa canción sintetiza todo lo que lo que fue mi niñez sí, mi niñez porque a partir de que mi papá se fue de la casa de ahí para allá fueron muy duros los momentos y le doy gracias a Dios que me dio una madre tan la verdad tan trabajadora que me enseñó tantas cosas y bueno quería agradecerle por tanto y Dios me permitió que pudiera a través de la música tener éxito para para que ella viviera mejor y olvidarnos de ese sufrimiento cuando cuando le cortaban todos los servicios cuando salía a pelear con ellos para que no le cortaran el agua porque tenía los cinco pelados ahí a los niños todo eso entonces estoy siempre agradecido con Dios por eso